Señores, es hora de pasar a las principales informaciones deportivas. Nuestro compañero Juan Carlos Santana nos tiene preparado un resumen. Veamos. Marcelo Osuna despachó un par de jorrones en el partido que los cardenales derrotaron 11 vueltas por 8 a los cerveceros. Osuna, quien retornó recientemente de la lista de inactivos, ahora suma 18 vuelacercas en la campaña. El dominicano Luis Severino enfrentará esta noche a los atléticos de Oakland en busca de su victoria número 18 de la temporada. Severino ha ponchado 199 contrarios y tiene promedio de carreras limpias en 3.32. De igual forma, el veterano Bartolo Colón regresa a la acción en el encuentro que enfrentará a los angelinos. Colón tiene récord negativo de 7 ganados y 11 perdidos en el 2018. Rafael Nadal avanzó a semifinales luego de disputar uno de los partidos más difíciles de su carrera, en el cual venció en 5 sets a Dominic Tien. El número uno del mundo enfrentará a Juan Martín del Potro en semifinales. Nelson Cruz fue seleccionado para el premio Roberto Clemente, distinción que reconoce los aportes de los peloteros a la comunidad. Por medio de su fundación, Cruz ha remozado instalaciones deportivas, entrega de utilería, sillas de rueda y hasta un camión de bomberos en su natal, las matas de Santa Cruz. En las deportivas, Juan Carlos Santana. Bueno, señores, y en otro tema, pues el Ministerio de Medio Ambiente informó que sus técnicos confirmaron que la culebra que se muestra en un video en las redes sociales y que generó gran temor entre los cibernautas es una boa de la española nativa del país y que afirman, pues es totalmente inofensiva. Medio Ambiente indicó que al momento de ver la denuncia, un equipo de la Dirección de Biodiversidad de ese ministerio se dirigió al lugar en las colonias de Piedra Blanca en Jaina para así realizar labores de inspección, pero no pudieron localizar el animal. Ellos piden a los residentes de la zona que si la ven, los llamen para ellos, pues llevarla directamente hacia el zoológico y no la maten. Hablemos del clima. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para la tarde de este miércoles la ocurrencia de aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, especialmente hacia las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Vega, Sánchez Ramírez, Samana, Ato Mayor, El Ceibo, San Cristóbal, San Juan, Barahona Independencia y el Gran Santo Domingo, extendiéndose también a otras localidades. Para mañana jueves, la vaguada se moverá hacia la porción central de Cuba, manteniendo algo de humedad sobre nuestro territorio que provocarían algunas precipitaciones. A ver qué nos tiene nuestra compañera Inmaculada, crucieron las principales informaciones del mundo del arte y los espectáculos. Paso contigo adelante, Inmaculada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La atriz y cantante Charlene Taulé pidió a las mujeres que se encuentran en relaciones tóxicas a buscar ayuda a propósito del asesinato de su amiga Andrea Celea. Charlene Taulé y Andrea Celea se conocieron durante la filmación de la película Cómplices. La atriz y cantante dominicana posteó una foto y escribió un mensaje en el que invita a las mujeres que se encuentran en relaciones tóxicas y abusivas a que busquen las fuerzas necesarias para salir. Resaltó que el amor no va de la mano del abuso bajo ninguna circunstancia. Bueno, y en otra información, la joven Amanda Mena espera por el respaldo de sus seguidores para continuar participando en el reality show America's Gas Talent. La adolescente de origen dominicano Amanda Mena impactó anoche a los jueces del reality show America's Gas Talent con una versión diferente del tema Happy de Farrell Williams. Mena, quien está en la semifinal del concurso, al terminar su participación gozó de la ovación de los jurados y espera por el respaldo de su público para continuar en el concurso. Actores dominicanos se encuentran filmando la película Los Dominriqueños Parte 2 en Puerto Rico. Los dominicanos Aquiles Correa, Fausto Mata, Tony Pascual y el boricua Jorge Pavón Molusco comenzaron a filmar la segunda parte de la película Los Dominriqueños bajo una carpa de circo. La secuela de la comedia llevará a los protagonistas a un circo donde cubrirán a unos chinos que no pudieron llegar a Puerto Rico por problemas del visado. Y para finalizar, el cantante Dani Rivera celebró el reconocimiento como embajador a la música latina. Dani Rivera se convirtió en el primer puertorriqueño nombrado embajador del Instituto Latino de la Música. El artista, quien además se nacionalizó como dominicano, cuenta con más de medio siglo de carrera y con más de 75 grabaciones en la que ha inmortalizado temas de reconocidos compositores. Bueno, Dani Rivera dijo sentirse muy honrado por el reconocimiento y muy orgulloso de pertenecer a la cultura artística de Latinoamérica. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana. Felicidades a Dani por esta importante distinción. Gracias, Inmaculada. Y a ustedes, amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega de Noticias Telemicro. Gracias a todos por su fiel sintonía. Desde aquí, bendiciones y que Rafael Lina Bisonó les acompañó. Bye, bye.